Y qué pasa chavlería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Carrera Trotabundos Y vamos a continuar con el Benfica, estamos en el mercado, hoy vamos a acabar en mercado, hoy vamos a cerrar ya la plantilla Para esta temporada que tenemos por delante, y vamos a ver que fichamos el día de hoy Os di varias opciones al final del episodio anterior, os di a elegir entre dos laterales si no me equivoco y entre dos centrales Y vamos a fichar hoy a los que habéis elegido básicamente ¿Queréis que ficha Max Arons? que es un jugador que tiene más potencial que Pedro Porro Cierto es que al final, no viene para ser titular ninguno de los dos, así que bueno, pues sí, tiene sentido coger a uno que tenga más potencial Y después en cuanto a los centrales, más de lo mismo con Fernández y Tomiyasu, ¿no? Me habéis dicho que vaya por Tomiyasu, que tiene más potencial, y eso es lo que haremos, ¿vale? Yalo, pues en principio también lo ficharemos, ¿vale? Yalo, en principio también lo ficharemos con esa cláusula de 5.300.000 que tiene Sin más, vamos a comenzar, vamos a comenzar a negociar Y las opciones, como digo, Arons, Tomiyasu y Yaloa, así que nada, vamos a ir a por los tres Y en principio no debería haber problemas, tenemos presupuesto, así que todo correctísimo ¿Tengo volumen puesto? Sí, sí, tenía volumen puesto, ya no Vale, Max Arons ocasional cuela, si no rotación Realmente el rol me da igual, el que me diga el jugador, así que Si es que realmente esto se podría negociar solo, tío, si es que yo voy a aceptar lo que me digas Si es que yo voy a aceptar lo que me digas, el sueldo, los años de contrato, lo que me digas, tío Pues esto es lo que me digas realmente 25 millones de cláusula, ¿me cuesta cuánto? 12 No es una cláusula muy alta, pero se la vamos a poner, porque sabéis que con cláusulas pues cobra menos ¿Y el sueldo? No, por favor, no, por favor, que no sé cuánto ponerte, por favor Por favor, tío, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Pues queridos amigos, esperad un segundo a que compruebe cuánto cobra este jugador Y una vez que sepa cuánto cobra el jugador, pues veremos si le pongo más o le pongo menos 15.000 Le voy a poner 12 porque viene de la Premier Viene de la Premier a la Liga Portuguesa Vale, acepta 12 Gracias, de verdad, gracias Y ahora lo más importante, ¿el jugador ha perdido valor o no? Uf, ¿qué valor tenía? ¿9? Creo que tenía 9, así que vamos a repetir esto porque creo que tenía 9, sí, sí Qué raro, ¿no? Qué pierda valor, qué raro, rarísimo Hay que decir que me he equivocado con la prima de contrato, le he dado mucho más de lo que debería Pero todos nos juegan promesas, vale, me ha subido el potencial incluso, así que no voy a repetirlo Tengo más presupuesto, así que bueno, sí le he pagado 900.000 de prima de contrato en vez de 90.000 Que era lo que quería pagarle En fin, Max Arons fichado Vamos a guardar la partida y vamos a por Tomiyasu, ¿vale? Segundo fichaje que vamos a intentar hacer Arons que viene a cubrir ese puesto de lateral derecho suplente que no tenemos cubierto Es que no tenemos cubierto, es que es un desastre, ¿no? Lo que tenemos ahí en ese lateral izquierdo En ese lateral derecho, perdón, suplente, ¿no? Con Pinto, 71 de media Vamos a mejorar mucho con este jugador Y también vamos a mejorar el centro de la defensa Porque Javier Hernández, bueno, pues... Tiene sus limitaciones De hecho vamos a mejorar el centro de la defensa por partida doble Primero con Tomiyasu y luego con Yaló Vale, Tomiyasu, 9,5 de valor Queremos con esa cifra Para no perdernos ahora cuando llegue el jugador Vale, eh... Hola, Tomiyasu, ¿qué tal? Relevancia para Tomiyasu Pues principio ocasional, viene a ser el cuarto central Rotación Vienes a ser el cuarto central Arons va a ser más importante que tú Y me ha pedido menos rol Tú sabrás, Tomiyasu, si después te quejas, te quejas Pero vienes como cuarto central, que te quede claro Cinco años, cláusulas... Sí, vamos a ver, entre 25 y 30, supongo, ¿no? 26, 400, 27,5 Entre 25 y 30 De hecho, justo la mitad, entre 25 y 30 Vale, cobra 10.500 Vale, todos contentos Tomiyasu, ¿qué tal? Solo falta que no pierdas valor 9,5, ¿no? Habíamos dicho... Sí Sí, ¿no? ¡Bueno! Hoy parece que vamos a tener que repetir los fichajes 20 veces Y otra vez a la segunda Por lo menos no me están haciendo perder mucho el tiempo Vale, toda la joven promesa también ha subido potencial Igual que Arons, ¿eh? El potencial de Tomiyasu es 84 Con toda la joven promesa como mínimo es 86 Y el de Arons también es 85 Y como mínimo ahora es 86 Yo no tengo intención de subir el potencial Lo que no quiero es que pierdan Si después ese juego hace que suba el potencial Pues oye, pues tampoco me voy a quejar, ¿no? Vale, Tomiyasu fichado También Max Arons Vamos a por el último que va a ser Yalo Y con eso, en principio, vamos a cerrar el mercado No creo que venda ningún jugador más Ya que al final Y si lo vendo, pues, oye Pues podría haber algo Pero, en principio, no No creo que vendamos nada más Yalo, un jugador que tiene una cláusula Por debajo de su valor Y que lo vamos a aprovechar, evidentemente Vamos a aprovechar ese Esa cláusula tan baja De un jugador que me va a costar 5 millones Y que tiene un potencial Yalo Compruemoslo ahora mismo Que no recuerdo Yalo tiene Hola ¿Por qué me lo encuentras? Tiago Yalo Eh, 85 75 de potencial Relevancia ocasional Yo le pondría incluso promesa, ¿eh? Porque es que viene a ser el Quinto central Va a jugar Nada Viene Viene para tener una progresión en el equipo Pero no va a jugar ahora mismo No Es que no va a jugar en el equipo Sinceramente 20 millones de cláusula para Yalo Vale, parece que está todo correcto Sueldo Me va a cobrar 10.000 Y me parece bastante 10.000 es más o menos lo que va a cobrar Tomiyasu Tomiyasu es bastante mejor que este jugador Vale, ya lo he fichado Hostia, qué valor tenía Eh Vale, vale, vale Tenía 5.5, claro, claro La cláusula estaba por debajo del valor Eh, porque sale con 4.600 Me va a tocar repetir hoy todos los fichajes Por lo menos están saliendo a la segunda Espero que ya lo también salga a la segunda Porque me están tocando ya los huevos, tío He tenido que hacer 5 negociaciones Para hacer 2 fichajes Porque este no está cerrado todavía, tío Es increíble Pues de nuevo Otro jugador que sale a la segunda No sé por qué tengo que fichar a los jugadores dos veces Para que me salgan bien, no lo sé Bueno, Yaloge ha subido incluso un millón de valor Se pone con potencia de todo el juego en promesa Es decir, como mínimo Un punto de avance potencial De que tiene realmente Pero eso no depende de mí Es que yo no voy a hacer que salga con menos valor Si sale con más Pues oye, que salga con más Pero no voy a dejar que salga con menos Vale Aquí vamos a hacer 3 fichajes 3 fichajes que van a mejorar claramente nuestro equipo Vale, aquí del banquillo me sobran Me sobran los titulares estos Estaba viendo a quién quitar Vamos a quitar esos 3 Y ahora Max Arons Lateral derecho Suplente Evidentemente Y Tomiyasu Que va a acompañar a Javier Hernández O va a acompañar a Conti ¿Qué potencial tiene Conti? Porque igual me interesa vender a Conti Y dejar a Javier Hernández ahí total A ver, Javier Hernández tiene Dos puntos más de potencial 83 Conti tiene 81 Conti tiene 26 años Vamos a dejar a Conti de momento Pero Javier Hernández está ahí Incluso Yaloge Que tiene más potencial que Javier Hernández incluso Bueno Vale, pues esto se queda así de momento Andánovich lo dejo aquí como único titular Porque no tengo jugadores suficientes Para llenar el banquillo con reservas Vale, y esto se nos queda así, ¿vale? Este es el equipo suplente que se nos queda en Benfica La verdad es que no está nada mal Es un buen hombre suplente Le he dado a no guardar Le he dado a no guardar No, no Le he dado a no guardar No pasa nada, ¿eh? No ¿Sabéis? ¿Me habéis alterado? No, para nada, ¿verdad? Para nada Para nada, para nada No, no, no ¿Qué va? Mucho menos Y mucho menos estoy yo alterado No, no ¿Qué va? No Vale, ahora Sí, por favor Guarda los cambios Y todos contentos Vale Hemos cerrado los tres fichajes No sé qué presupuesto nos queda Pero yo creo que ya un poco más vamos a tocar Sinceramente 13 millones A ver, ¿podría traer alguna promesa esta? Igual que hemos traído a Yaló Que acabe contrato O que tenga ya una cláusula baja Sí, hombre A ver, se podría buscar algo así Es una realidad ¿Lo voy a hacer? Pues en principio no Esto no sé por qué no lo tenía preparado La verdad Aquí siempre suelo tener estos filtros No sé por qué no lo tenía ahora La verdad Se ve que con el cambio de equipo Pues no lo hice Vamos, que esto se hace en un momento Ponemos esto Siempre pongo esto Es lo mismo Calidad de titular Que tengan todo el contrato que quieran O que tengan Una llave de contrato ¿Vale? Jugadores que acaban contratos Clase mundial Pues lo mismo Porque no es lo mismo Calidad de titular que clase mundial Evidentemente Con el Madrid, por ejemplo Pues Acaban saliendo prácticamente los mismos jugadores Pero En Benfica no es lo mismo, ¿no? En Benfica hay jugadores que pueden ser titulares Pero que no llegan a ser clase mundial Y aquí en este último Ponemos siempre jugadores prevencedores 23 años máximo Y aquí por debajo 22 años máximo Que creo que es la edad A la que Todavía se pueden fichar En el mercado de invierno Cuando les queda un año de contrato ¿Vale? Pues ahí que queda eso Ya esto se irá actualizando Aparecerán jugadores por aquí Y quizá algunos que me interese De momento Creo que no tengo ningún jugador Negociando la venta Voy a avanzar un poco Y vamos a ver qué Que ocurre Ahora mismo no hay prisa Por fichar a nadie Ni por hacer nada 12 millones por Elisandro López Vale, Elisandro López Tiene un pie fuera 12 millones Adiós Anda, mira, y esto Pues esto Pues esto no sé qué es aquí Pero vamos Voy a negociarlo Vale, Pinto 3.600 Se ha llegado a una 4.2 Con el Landerlecht Yo creo que esto puede subir a 4 Intentaré ahora que suba a 4 Pues sí que estaba Negociando cosas Oye, la salida de Elisandro López La de Cayo La de Pinto Y por Ferro A ver, no creo que Ferro salga Pero No sé ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto ofreces? ¿Cuánto ofreces? Y te diré si te lo puedes llevar o no Vale Y lo de Pinto voy a guardar Porque yo creo que eso Eso sube a 4 Yo creo que sube a 4 Pero como no estoy seguro Como este juego hace cosas raras Vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Veamos si Si se puede vender por 4 O si nos quedamos con los 3.600 O con 3.800 O algo así No sé Lo que podamos Pinto Negociamos Alex Pinto que sobraba claramente la plantilla Alex Pinto tiene potencial 76 Ya me dios ¿Qué hago yo con un jugador así? Me dice que no 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 me sirve de mucho 4 ¿Pagas 4? ¿Pagas 4? Tío, te lo llevas Pues no paga 4 3.800 Venga 3.800 por lo menos Tío Tío, me he metido a negociar No me hagas Perder el tiempo de esta manera De verdad 3.750 Tío Vaya tela Tío ¿Veis como tenía que guardar? ¿Veis como tenía que guardar? De verdad Mira, he tenido 400.000 más Es una miseria Y no están dispuestos a pagarlo Tío Pues nada Pues salimos Entramos Y acepto los 3.600 Y ya está Puedo pedir 3.650 Que no sé si estamos pagándolo Pero para pedir 50.000 más No me meto Bien Pues nada Pues 3.600 Sale Me parece una venta de mierda Pero Mejor venderlo que tenerlo aquí en plantilla Sin jugar y sin nada Venga Pintos Adiós Adiós Disfruta Disfruta En la liga belga Bueno A ver El tema de jugadores Lo hemos abierto ya No lo hemos abierto No, no lo hemos abierto Vale Pues vamos a darle caña a los jugadores Español Croata Venga Vamos a tirar por el español Vamos a tirar por el español Pero lo vamos a mandar a Portugal Estamos en Portugal Vale Vamos a mandar a este A Portugal Sale alguno por aquí potente Sale un belga Tenemos 10 millones Sí Podríamos fichar otro más Sí, podríamos fichar otro más Mandarlo a Portugal Y este Mandarlo a España Y un tercero Si sale alguno bueno Está el Croata Vamos a pillar al Croata ¿Y dónde podríamos mandarlo? A ver Así por nacionalidades de mi equipo Por nacionalidades de mi equipo Es que está bastante repartido Tenemos ingleses Holandeses Italianos Brasileños Argentinos Españoles El Loveno Andanovic Portalía No sé dónde podría mandarlo La verdad Estoy mirando, tío Vamos a mandarlo a Argentina Quizás Tenemos a McAllister Tenemos a Thiago Almada Tenemos a Conti Vamos a mandarlo a Argentina Vamos a mandar a Argentina Y a ver si traemos al nuevo Di María Aquí al Benfica Vale Pues ahí queda eso Ahí queda eso Vale Hemos mandado los ojeadores No sé qué presupuesto nos ha quedado Pero vamos Me da igual Me da igual Yo le voy a hacer ya más fichajes Tenemos 4 millones Es un presupuesto de mierda Y es un presupuesto que puede aumentar Y ahora veremos si ha aumentado o no Lo de Ferro, por cierto He intentado llegar a un acuerdo Creo que no ha sido buena idea Eso de intentar llegar a un acuerdo Porque estamos ya en el último día de mercado Y es posible que no de tiempo Si da tiempo, ven Y si no, pues da igual Tampoco creo que fuesen a pagar 40 millones por él Acuerdo para la... Espérate Pues igual si llegan Pues igual si llegan A ver Lo primero Pues espérate 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 Que se nos está Que se nos está yendo de las manos Que ahora United paga la cláusula de Raúl de Tomás No, no tengo Estaba mirando No hay un jugador que pueda sustituir a Raúl de Tomás No, no lo hay Ahora Ahora vemos esto de Raúl de Tomás Primero, Cayo Hemos llegado a un acuerdo con West Ham Y con Borussia Mönchengladbach Y el Borussia Mönchengladbach Paga 20 millones Así que no hay más debate Lo del West Ham no lo voy a rechazar Por si acaso De hecho Vamos a hacer una cosa Voy a negociar y voy a ver si el West Ham llega a 20 Si llega a 20 pues Que se lo lleve también Que negocien Que compitan entre Entre estos dos equipos Y si el West Ham no llega a 20 Pues se irá al Borussia Mönchengladbach Siempre con eso rampa la negociación Pero no te voy a aceptar menos de 20 Porque hay un equipo que paga 20 Es así de simple Pagas 20 Si pagas 20 Te dejo negociar con el jugador Vale, pagas 20 Pero está Pues todos contentos Jorge Weiss Ahí con el Borussia Mönchengladbach Vale, Sandro López y Pinto Todavía están por ahí Para cerrarse Ahora United paga la cláusula De Raúl Tomás De RDT Ahora veremos Y el Mónaco de repente Dice que he pagado 40 millones por Ferro Claro, es que me pagas 40 millones por Ferro Y te lo vuelvo papel de regalo O no Es que Ferro tiene 87 de potencial Pero con 40 millones Yo me puedo traer un jugador mejor que Ferro A ver, yo diría que sí Voy a echarle un ojo A ver que podemos encontrar en el mercado Por este precio, más o menos Y estoy seguro de que podemos encontrar Algo mejor que Ferro Por potencial quizá no Pero por valoración ahora mismo Sí Por valoración actual, sí Así que voy a echar un ojo Y a ver que encontramos Después de un buen rato buscando Tengo que decir que no ha sido fácil Pero he encontrado varias jóvenes promesas Que podrían ocupar ese puesto de Ferro Y además Pues he tirado por dos opciones veteranos Dos opciones de veteranos de guerra Que vendrían a aportar claramente a este Benfica No, a ser los líderes de este proyecto Si es que viene alguno de los dos O los dos, quién sabe Problema De estos jugadores Mario Hermoso, Rubén Díaz con AT Que no tenemos el valor Entonces a la hora de ficharlos No sé si iba a estar perdiendo Si iba a estar ganando Es complicado Es complicado, ¿vale? Y después tenemos a Ramos y a Piqué Ramos y Piqué Pues Hombre Si puedo traer a los dos Sería la hostia, ¿no? Y ojo que no es una locura Porque cada yo lo voy a vender Por 20 millones Ferro va a salir por 40 No es una locura Poder traer a los dos Y tenerlos como pareja de centrales Así que ojito Ojito a eso De momento Toca esperar Toca ir con calma Toca vender a Ferro ¿Vale? Voy a aceptar esos 40 millones Porque la falta me parece muy buena Tiene 87 de potencial Y todo lo que tú quieras Pero son 40 millones Por un jugador de 19 de valor Que puede tener una gran progresión Pero claro Si tenemos ahora una realidad De 86 y media Pues mejor que una promesa de 80 Sinceramente ¿Vale? Entonces Ferro de momento Pues aceptamos esos 40 millones Otra cosa que tengo que hacer Es renovar a Raúl de Tomás No quiero perderlo Básicamente porque perderlo Significa tener que ir al mercado Por otro jugador Y... No me apetece Así que vamos a guardar Vamos a renovar a Raúl de Tomás Para evitar que se vaya Con esa cláusula Al Manchester United Y después Si se vende Ferro Si se va al Mónaco Pues buscaremos Veremos cuál es la mejor opción A ver A ver RDT RDT Vamos a renovarlo Y ya está Lo renovamos Evitamos que salga con la cláusula Y... Y a seguir viendo Qué ocurre en este final de mercado Rol importante Me parece muy alto Pero bueno No voy a aceptarle 4 Me ha puesto 3 Si me pone 3 No voy a aceptar 5 Me le he dado 5 por inencia Pero no Estaba claro que no voy a aceptar 4 años Cláusula Tiene 25 Supongo que va a subir bastante 50 Ya ves Hombre si fuese por 50 Lo dejaría salir Pero por 25 No Ni de coña 50 millones para RDT Y lo último El sueldo Como la 16 Le vamos a poner 20 Una mejor ahí Importante Y todos contentos Vale RDT Renovado Evitamos que salga con la cláusula Y ahora Ahora toca avanzar Ahora toca avanzar Y ver qué ocurre en estas 2 horas Porque son 2 horas Las que quedan Para que... Bueno Realmente me pueden dar el dinero después Sí Son 2 horas de recibir ofertas Pero las ofertas se pueden cerrar después Veamos Interrupción De Tomás al United Vale Lisandro López que sale 12 millones 9 nos quedamos Pinto sale 3,600 2,5 Nos quedamos Oferta por Chiquiño Eh... Pues que no es el momento de recibir ofertas Eh... Ha ofrecido muy poco al Atlético El Atlético no va a pagar No, no, no No va a pagar Paso Ni voy a renovar Porque... Ni voy a... A negociar A negociar Perdón Porque tiene 18,5 de valor Y me ha ofrecido 18,5 No va a pagar mucho No, no me va a interesar Lo que va a ofrecer el Atlético Vale Última hora de recibir ofertas Que no última hora de mercado Última hora de recibir ofertas Por cierto Eh... De Ferro No de Ferro nada de momento Última hora de recibir ofertas Si es por Conti A ver Situación Situación Si vendo Ferro Podría traer al Piqué Y arreglamos perfectamente de titulares Y me quedaría de suplente Con Mariasil Y Tomiyasu Podría vender a Conti Sí Sí Podría vender a Conti Ahora bien ¿Cuánto van a ofrecer por Conti? Eso es una buena pregunta Pero si... Si conseguimos sacar una buena cantidad por Conti Pues... Lo vendemos Lo vendemos E intentamos traer al Piqué y a Ramos Tío La pareja de la selección española Me fica Pues toma Pues... Pum Puede ser la hostia eso Puede ser muy... Muy top Muy top ¿Cuánto me dice aquí? Delegar 19.600 Bueno, voy a pedir 20 No puedo delegar No puedo delegar Porque estamos en la última hora ya De que se acepten ofertas Tengo que... Tengo que llegar ya a una cifra A una cantidad La cosa ahora es que no salga Ferro Y nos quedemos sin Conti Pero bueno Tampoco sería un problema Porque tenemos por allá a Javier Hernández Tenemos a Yaló No sería un problema 20 20 A ver cómo se lo toma la Argentina 300 y un 10% Por ahí no vamos a llegar a nada 17 y medio Vale Aceptan 17 y medio Pues 17 millones y medio por Germán Conti Otros 20 que tenemos que recibir por Cayo Y otros 40 por Ferro Eso sumado a lo que tenemos ahora mismo Que no sé cuánto es 15 millones Nos da del sobra Para traer a Ramos A Piqué Y a otro más Incluso Primero Primero vamos a ver Que se vayan cerrando las ventas Hay interés por Piqué Entonces Ando se puede esperar un poco Un poco Un poco tío Esperaos un poco Vale Ferro ha vendido 40 millones 34 Que nos quedamos Cayo no se va a dar mucheclapax Se va al West Ham United Finalmente Me parece normal De la Premier se paga más Vale pues Con estas dos ventas Presupuesto 64 millones Vamos a por Piqué Vamos a por Piqué Primero A ver realmente con los 64 Puedo fichar a los juegos Pero voy a ir a por Piqué Que ya tenemos ahí Una referencia además De la cifra que nos va a costar Más o menos 32 y medio Es lo que ha pedido el Barça Al Tottenham Claro también está la opción Akanji Que es la opción que tiene sentido Porque Akanji tiene 25 años Van a no ser por Akanji A ver cuánto me cuesta Vamos a ver cuánto me cuesta ¿Vale? Porque dice el juego Entre 38 y 52 Claro Yo no voy a parar 50 millones Por este jugador Pero si me cuesta 40 Igual Igual podría Podría venir Tiene 31 35 35 a ver cómo se lo toma el Dortmund 46 800 50 prácticamente Yo te voy a insistir con 35 A ver qué respuesta me das Me da una respuesta muy agradable Muy agradable Porque ha bajado 8 millones Y porque ahora va a bajar 3 más Y va a bajar 3 más Y va a bajar 3 más Akanji 35 Vale a ver Si me cuesta 35 Akanji Y 32 Gerard Piqué Claro Piqué me va a dar rendimiento Ahora Pero akanji me va a dar rendimiento Ahora y futuro Presente y futuro Vale akanji lo tenemos ahí en 35 Vamos a negociar con Ramos y Piqué A ver cuánto me cuesta cada uno de ellos Simplemente ahora mismo estamos probando Estamos tanteando Estamos tanteando A ver cuánto nos pueden costar estos jugadores Y vamos viendo por dónde podemos encaminar El tema de fichajes Realmente solo necesito fichar un central Que he vendido a uno que es perro No necesito fichar a dos Pero si tengo presupuesto para fichar a dos Oye pues ¿Por qué no? Vale a ver Una cosa es evidente Ramos es más barato Porque es mayor que Piqué Pero voy a negociar con Piqué ahora mismo Porque tenemos una referencia Una referencia de 32 millones y medio Yo voy a empezar con 30 Vale yo voy a empezar con 30 Me pide 35 200 Creo que lo voy a poder sacar por 30 Vale lo he sacado más barato que no tejo Cosa que me sorprende pero Pero si Lo acabamos de sacar más barato que el no tejo 30 millones Gerard Piqué Que tiene 27 de valor Vale Por último Ramos Veamos qué pasa con Sergio Ramos Sergio Ramos que Debería ser un poco menos de 30 incluso Tiene 24 de valor si no me equivoco No descarto que Ramos cueste 25 No lo descartaría para nada Negociamos 24 millones por aquí 25 que ¿Cómo está el tema? 25 que ¿Cómo lo toma Zizou? 33 25 A ver si A ver si no se queda pillado esto Que va lo menos esto 27 y medio 25 Vamos a 25 Vale pues me cuesta 25 Ramos Me cuesta 30 Gerard Piqué me cuesta 35 Manuela Kanji No espérate Zizou 25 Joder Vale 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 Zizou Ese último te lo podrías haber ahorrado Vale 25 35 30 Por presupuesto No puedo fichar a Piqué y a Kanji Al mismo tiempo Así que hay dos opciones Piqué y Ramos O Ramos y a Kanji Sí En Ramos tiene que ser Sí o sí A no ser que vendamos a algún jugador mal No sé si nos queda alguna venta más No sé si nos queda alguna venta más O estamos ya cerrados en cuanto a ventas Queda la de Conti Claro la venta de Conti Haría Que sí pudiese Traer A Piqué y a Kanji Vale Pero sí traerá a Piqué y a Ramos Tío Piqué y Ramos Piqué y Ramos juntos Tío En el Piqué Podría ser la hostia Diréis ¿Por qué has hecho un guardado ahora? He hecho un guardado Porque Como estaba negociando el totes con Piqué No sé si ahora se lo va a llevar No quiero que se lo lleve Estoy avanzando a ver si me dan el dinero de Conti Antes de que Antes de decidir Vale Todavía no hay una decisión Queda una hora más por avanzar Vamos a avanzar esa hora más No sé nada de guardar Por si acaso se va a Piqué al totes Han Que no creo que se vaya al totes Estoy guardando Estoy Avanzando para Recibir el dinero de Conti Para ver si recibo el dinero de Conti Porque igual no lo recibo Que debería Por tiempo La operación se ha cerrado en tiempo Así que ahora en cuanto avance Debería darme el dinero de Conti De la venta ¿O no? ¿O no? No sé si salir y entrar No sé si hay No sé si esto lleva posibilidad de Si hay posibilidad de que en algún momento Entrando y saliendo Depende del intento Hay veces que se va a cerrar Y veces que no No, no, no No sé cómo funciona esto exactamente Pero la venta de Conti La hemos cerrado en tiempo A falta de 4 horas Y en 3 horas Se debería haber cerrado el traspaso Vale, hemos hecho 2 intentos Vamos a hacer un tercer intento más Y vamos a ver si se cierra la venta Y si no Si no Pues que Es que no se cierra Ya está A ver Para que fuese representativo Tendría que hacer al menos 10 intentos Pero no voy a hacer 10 intentos Voy a hacer 3 Si en 3 intentos Vemos que no se ha cerrado la venta Pues es que no se podrá cerrar Y no es que lleve posibilidades Sino que simplemente Pues no ha dado tiempo Este juego es una Este juego es Es increíble Va con posibilidades esto Va por probabilidades esto Hay probabilidades De que se cierre O de que no se cierre Tócate los huevos Tío Tócate los huevos A ver Yo tenía una teoría De que esto era así Acabamos de confirmar esa teoría Vale Acabamos de confirmar esa teoría Los traspasos se pueden cerrar En 3 horas O en 4 Cuando hay veces Que no hemos tenido tiempo De cerrar un traspaso Ha sido porque al juego No le ha dado la gana Porque hay una probabilidad De que no se cierre Porque acabamos de comprobar Que en 3 horas Se puede cerrar el traspaso O no O no Si al juego le apetece Se cierra Si no Te jodes Y te comes al jugador Que juego De verdad Que juego Que cosas hace Hace este juego De verdad Es increíble Es increíble Esto lo podemos llamar El factor traspaso O algo así El factor traspaso De normal Se tiene que cerrar En 3 horas O en 3 horas Tienes tiempo Para que se cierre Hay tiempo para que se cierre Pero Oye Tiene la posibilidad De que no De que te jodas Pues Hemos tenido la posibilidad De jodernos 2 veces Pero por insistencia A la tercera Conti se ha vendido Y con esta venta de Conti Nos podemos permitir Traer a Gerard Piqué A Sergio Ramos Y incluso a otro jugador más Que no sea Kanji Bien Bien Vale Que he tocado de huevos Tío En serio Que he tocado de huevos A ver Realmente Estaba yo Pensando el tema De dos centrales ¿Por qué? ¿Por qué a por unos centrales? Sí Venga Realmente da igual Podríamos ir a por Jugadores en otra posición Pero bueno Vamos a traer dos centrales Vadia Sil se quedaría como suplente Vadia Sil Tomillazo como suplente Vale No me gusta el hecho De que Vadia Sil Pasa a ser suplente Pero bueno Da igual Joder Vamos a subir mucho el nivel Una cosa Compensar a la otra Ya Vadia Sil Pues será titular en el futuro Vale Vamos a Negociar Yo creo que voy a traer A Ramos y a Piqué Es que tío Traer a Ramos y a Piqué En el equipo Puede ser la opción Vale Vamos a ir a por Gerard Piqué Vamos a guardar la partida Siempre 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 Ya hay que guardar Incluso cuando vayamos a lanzar Esa última hora del mercado Porque pueden pasar cosas como esta Que un trapazojo se cierre O no Por una probabilidad Que el juego pone Mira pues a mi Yo me paso por los huevos Las probabilidades del juego Yo Fuerzo las cosas Y Acabamos de forzar las cosas Para que Conti Salga a la Fiorentina Y nosotros podemos fichar tranquilamente A Sergio Ramos Y a Gerard Piqué Vale Gerard Piqué Rol de clave Muy bien 5 años No ni de coña Me va a aceptar 5 Pide 2 Vamos a firmar 3 Siempre Siempre me gusta firmar El máximo de años posible Cláusula Evidentemente Si le vamos a poner 71 millones Creo que le voy a poner Una cláusula más baja Me cuesta 30 Voy a poner una cláusula De 50 Nadie va a pagar Una cláusula de 50 ahora Y si la pagan Estamos sacando beneficio Así que me da igual Pero Prefiero poner una cláusula baja Y ahora el sueldo Cobra 220 150 Está pasando el Barça Al Benfica Vale Tener esto en cuenta 150 y 1.400.000 Que te parece Gerard Vale Me parece una oferta justa Incluso puede que le haya parado Por encima ¿Qué valor tenía Piqué? 27 Este tipo de jugadores Ya con tanta ganas No suelen perder valor No pierde valor 150 ¿Cómo se sitúa La escala salarial del equipo? Supongo que primero A ver Estoy por Voy a probar con menos Voy a probar con menos Con mucho menos Porque es que si el que más cobra del equipo Son 36.000 Que yo hago Félix Que no cobra Va poco en el Atlético de Madrid Voy a ir de trabajarlo Es que esto de que te den libertad Para poner el sueldo Es que no me gusta Tío Prefiero que el representante diga Oye pues Piqué quiere cobrar esto O yo quiero que Piqué cobre esto Es que es mucho más fácil Tío Lo facilita todo Pero este juego no No, no, no No trata de facilitar las cosas La verdad Trata de complicarlas De formas muy raras Voy a negociar otra vez Y voy a pagarle bastante menos A ver si acepta Porque es que Claro Es que 36.000 Yo hago Félix A 150.000 piqué Igual podemos bajarlo Igual podemos bajarlo ¿Qué no puedo bajarlo? Pues oye He guardado la partida Antes de negociar Así que no hay ningún problema Tres años de contrato Clave Cláusula de 50 millones Hemos dicho antes Que son 20 menos Que la cláusula Que proponía el representante Y quiere cobrar 120 Sigue siendo bastante Pero hombre Son 30.000 menos Son 30.000 menos Lleva una cláusula De no sé qué Pero Que sí Que así está correcto Vale Voy a mirar el valor Por si acaso Pero vamos Que no No puede perder Un jugador de 33 años ¿Qué valor va a perder? Los que suelen perder valor Son los jugadores jóvenes Que todavía tienen ese margen De seguir progresando Vale Piqué fichado Vamos ahora por Sergio Ramos Y vamos a formar una pareja Una pareja Que fue buena en 2010 2010 2012 Estaba muy bien Ahora mismo en 2021 2020-2021 Que estamos aquí en el juego No No sé cómo va a funcionar Pero tened en cuenta Que estamos en la liga portuguesa Vale Rol clave para Sergio Ramos Años de contrato Supongo que me voy a dejar a 3 Igual que a piqué Cláusula Sí Le vamos a poner cláusula Voy a ver cuánto me deja poner O cuánto dice el representante 68 Vale Pues le voy a poner la misma que a piqué 50 Tengo también ganas de cláusula Para Sergio Ramos Y el tema de sueldo Pues cobra lo mismo que piqué en el Barça Así que le voy a poner lo mismo que Que va a cobrar piqué aquí en Benfica Son 120 120 con alguna cláusula Igual ahora me sube un poco Y si no pues eso Bueno Ramos tiene que cobrarme Bueno Pues nada Ramos que cobre más Ramos fichado también Y con esto Tenemos la pareja de centrales En la selección española Campeona del mundo Bueno no Realmente Ramos fue lateral en el mundial Bueno La pareja de centrales En la Eurocopa 2012 Es así ¿no? Sí Creo que ahí sí Y la tenemos aquí La tenemos aquí en el Benfica Sergio Ramos y Gerard Piqué Dos de los mejores centrales De la última década Serán nuestra pareja de centrales En Benfica Y en la portería Jandanovic Vamos a tener una defensa Y una portería veterana Por ahí no debería pasar nadie En la liga portuguesa En la torre ya veremos Pero en la liga portuguesa No debería pasar Absolutamente nadie Pues bueno Pues con esto Yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy Se nos va más de media hora Creo que ya no voy a fichar Nadie más No sé qué presupuesto nos queda Unos 10 millones Creo que nos queda O algo así Pero Ah pues no No nos queda nada Pues no nos queda absolutamente nada Así que con esto Dejamos el episodio de hoy Mirad el beneficio Que hemos sacado con Benfica 358 millones Hemos sacado en ventas Con el Benfica Una maldita locura Pues nada Pues con esto Este es nuestro equipo titular Este es nuestro equipo suplente No Este no es nuestro equipo suplente Aquí falta A ver Ponemos a Badiacil Y ahora sí Podemos decir Este es nuestro equipo suplente Y con esto Pues afrontaremos Una temporada Interesante con Benfica Veremos qué Conseguimos hacer en Europa El objetivo Sin duda Es ganar la Liga Portuguesa Y a partir de ahí Pues que siga evolucionando el equipo Que sigamos mejorando Y quizá en dos temporadas En tres temporadas Podamos empezar a luchar Realmente Por la Champions Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Y si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Crex Adiós